Grito Consistido, José García No he podido comprender, que estamos los dos enamorados Ella quería otro hombre, yo sin ti, yo no sé qué hacer En la borga te entregué, no lo supiste valorar Hoy te dejo de pensar, le pongo un punto final Cómo yo iba a pensar, que siendo religiosa, me pudiera engañar Cómo yo iba a pensar, que siendo religiosa, me pudiera engañar Ay, es malvada, por qué lo hiciste, si yo nunca te hice nada Con la traición, que tú me hiciste, hoy mi alma está desbaratada Con la traición, que tú me hiciste, hoy mi alma está desbaratada Con la traición, que tú me hiciste, hoy mi alma está desbaratada Hoy te dejo de pensar, que siendo religiosa, me pudiera engañar Cómo yo iba a pensar, que siendo religiosa, me pudiera engañar Te di todos mis anhelos, mi amor incondicional Locamente enamorado, y tú en otra relación Ay, es malvada, por qué lo hiciste, si yo nunca te hice nada Con la traición, que tú me hiciste, hoy mi alma está desbaratada Con la traición, que tú me hiciste, hoy mi alma está desbaratada Está desbaratada No tiene perdón Está desbaratada Vaya con el Señor Está desbaratada No, ay no Está desbaratada Eso que era testigo Está desbaratada No tiene perdón Está desbaratada Vaya con el Señor Está desbaratada Eso que era testigo Está desbaratada No, ay no Está desbaratada Calla con el señor Está desbaratada Tú no tienes perdón Está desbaratada